Estamos en Anápolis, la bella ciudad de Anápolis Acá los chicos están corriendo una regatita Nada de viento, el viento se calmó todo Y ellos siguen navegando Hay un gran puente Que une dos costas Un día muy tranquilo Me pueden ver, no mucho viento El quilombo que es mi bote Todos con la comida y todo, me trajeron acá, me lo tiraron Me bardearon el bote Esto lo van a limpiar los chicos Según me enteré, en ese barco En ese barco grande que viene ahí, que está virando en este momento A ver si lo pueden apreciar En esa misma embarcación se filmó una escena de los rompebodas De la película Los chicos siguen ahí Chicos, los barquitos Es mucho más difícil de lo que ustedes piensan No lo veo Porque hay uno de los míos que viene ganando Y seguro Que si sigo la regata Va a perder el campeonato Así que no me quiero hacer mala sangre Pero bueno Esto es Sanápolis No hay mucho más para decir Ahí pasan los barcos de la armada Espero que se vea algo Como en la pantalla le pega el sol Y no veo nada Ahí se ve bien claramente el barco Bueno, nada más Voy a ver como vienen las posiciones Espero que les haya gustado el lugar Y nos vemos luego